Recuerdos Con quienes tanto charlaban Las chicas muy coquetas en su andar De los últimos sucesos del deporte De la clase que acababa de pasar Son todos rasgos sus dedos que ya Grabados en mi mente están Que disfruto al recordar de mis años Aquellos años cuando yo era un escolar Quiero pensar Revivir aquel pasado lleno de momentos gratos ¡Y felicidad! Hoy pasan por mi mente gratos recuerdos De mis años de escolar Hoy pasan por mi mente gratos recuerdos de mis años De escolar Hacia aquel tiempo de escuela mi pensamiento va Hoy pasan por mi mente gratos recuerdos De mis años de escolar Llega a mi mente el reflejo de aquel amor escolar Hoy pasan por mi mente gratos recuerdos de mis años de escolar Cuidado ahí en la glorieta que viene la principal Hoy pasan por mi mente gratos recuerdos de mis años de escolar Los que van para la fuga Para llamar por donde están Hoy pasan por mi mente gratos recuerdos de mis años de escolar Tiempo de estudio juventud ya no es lo grande Recuerdos de mis años de escolar Hoy pasan por mi mente gratos recuerdos de mis años de escolar Hoy abro un examen en la clase de social Hoy pasan por mi mente gratos recuerdos de mis años de escolar Cuidado ahí en las glorietas que viene la principal Hoy pasan por mi mente gratos recuerdos de mis años de escolar Esa clase de sociales no se podía cortar Hoy pasan por mi mente gratos recuerdos de mis años de escolar Recuerdos que viven en mi momentos que no he de olvidar Mira para esos muchachos escolares de la calle 444 ¡Muera! ¡Dómino, dómino, dómino, dómino! ¡Dómino, dómino, dómino, dómino! Hoy pasan por mi mente gratos recuerdos de mis años de escolar Hoy pasan por mi mente gratos recuerdos de mis años de escolar Vinillero esconde eso que López te va a agarrar Hoy pasan por mi mente gratos recuerdos de mis años de escolar Mis amigos y mis maestros ¿Dónde estarán? Hoy pasan por mi mente gratos recuerdos de mis años de escolar Tanto que goce, tanto que disfrute cuando yo era un escolar Hoy pasan por mi mente gratos recuerdos de mis años de escolar Recuerdos fueron lindos recuerdos Tanto que la gente gratos recuerdos de mis años de escolar Hoy pasan por mi mente gratos recuerdos de mis años de escolar Gracias.